Tenemos en este caso un panel foldable o plegable solar de la parca Solar Line. Viene con abrojos en sus esquinas que nos permite el plegado y el cerro hermético del panel, compuesto con celdas de última generación de panel flexible TFE. En sus esquineros vienen con lazos que le permitirá colgar o anosar a cualquier mochila o cualquier lugar donde uno lo quiera colgar. En uno de sus lados exteriores incluye el panel Solar Line, un bolsillo, y una salida USB que le permitirá cargar un celular, una tablet o cualquier dispositivo que permita cargas por salida USB. En este caso puertos de 5 volt de 1200 mAh que le permitirá realizar la carga en forma permanente. También le va a permitir ponerle su celular en el bolsillo, cerrarlo y poderlo llevar mientras realiza la carga en forma directa. Este es conocido como panel solar foldable o plegable porque permite achicar su tamaño siendo plegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!